Nosotros tenemos que caminar muchos kilómetros para llegar al colegio y mucha gente lo tiene al lado y no lo valora. Nosotros lo hacemos por las ganas de aprender. La planta es la vida del colegio. Todos los días que llegamos al colegio prendemos la planta porque es la que nos da energía. Que no haya energía en nuestra institución no ha sido ningún impedimento. Por el contrario, los estudiantes han aprendido a ser más recursivos. Aprenden a vivir con lo que tienen y sacarle mejor provecho. La tecnología es muy importante porque se puede con ellas aprender. Pero también con ellas puedo grabar las historias de mi comunidad. Así se hace la chicha tradicional. La chicha hace parte de nuestra cultura. Los padres de uno anteriormente, los abuelos le contaban a uno que la chicha en unos tiempos no la permitía. La hacían, la procesaban, pero entonces le tocaban tener vasijas y abrir unos huecos y en esos huecos ellos la escondían. Así logró salvarse la tradición porque la chicha la escondían. Esta es mi comunidad. Nosotros siempre que estamos trabajando siempre nos llamamos el timbao de chicha. El bueno de la chicha es que genera la amistad. Aquí en la región a todos nos gusta la chicha porque es una tradición. También como la hoja. De aquí sale la hoja con que se envuelve el tamal. Detrás del tamal está la hoja de cachaco y detrás de la hoja de cachaco está la chicha. Un tamal sin hoja de cachaco no es tamal. Mucha gente en Bogotá comita mal pero no saben cuánto es el esfuerzo de sacar la hoja o ponerla y amarrarla porque incluso yo he sacado hoja y eso es difícil, muy difícil. Ahora que tenemos internet podemos compartir estos videos con el resto del mundo. Me siento súper orgullosa de venir de los indígenas porque sus tradiciones también son bacanas. Como también su chicha, su tamalcito, eso es chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!